Esta semana inició la Feria de Regreso a Clases 2016, que oferta artículos escolares como libretas, colores, lápices, plumas, material didáctico y libros con un descuento que van del 10 al 50%. Además, podrás canjear los vales para útiles otorgados por los gobiernos estatal y municipal, y así contribuir a la economía familiar en el inicio del ciclo escolar. Están muy accesibles, sí se invitaría a la gente a que viniera, la verdad a veces nos vamos con la creencia de que a lo mejor en el centro puede estar más económico, y realmente no lo es así, más invierte uno en pasajes, en estar cargando, y bueno aquí está a la mano la mercancía, están muy buenos precios, la calidad también está muy buena, o sea que es muy recomendable. Aquí encontrarás cuadernos desde 11 pesos, mochilas de 100 pesos, calzado escolar de 250 pesos, certificados médicos y exámenes de la vista gratuitos, así como armazones desde 250 pesos, y talleres para un consumo inteligente. La feria se llevará a cabo del 15 al 21 de agosto, en el Centro Regional de Cultura de Catepec, José María Morelos y Pavón, ubicado en Plaza Juárez Nº 1, esquina calle Diagonal Santa Clara, Colonia San Cristóbal Centro, de 10 a 19 horas.